Bienvenidos y bienvenidas a Después del Poema. Hoy tenemos con nosotras a Ana Curra. Ella es un icono de la autogestión desde la época de la movida. Ha sido una de las personas que más han trascendido en ese marco y que más le han dado significado y trascendencia y más han creado desde ahí. Y ahí no termina su obra. Entonces, bueno, vamos a preguntarle un montón de cosas que esperemos que vayan más allá. Bienvenida Ana, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme a pasar un ratillo hablando de cosas que importan. Vale, lo primero que yo te quería preguntar y es una cosa que me llama la atención es cómo entiendes tú cómo te llega el canon de la movida y cómo lo traduces para poderlo compartir culturalmente. Bueno, me llega de una manera absolutamente inconsciente por el momento que me toca vivir temporal, espacio-tiempo. Y me encuentro en, vengo a Madrid, yo soy del Escorial, vengo a Madrid a estudiar. Y entonces estaba en ese momento toda la agitación, todavía no se había producido la transición y estaba en toda la movida de los grises, dando porrazos en las universidades, en la Complutense, bueno, en todas las universidades. Pero mis hermanos estaban ahí y entonces, bueno, se empieza a generar una serie de actividades, de conciertos en los colegios mayores, de actividad en la calle. Y a través de ellos es como yo entro en acción. Yo era muy niña, pero estaba perpleja ante todo lo sucedido. Venía de un pueblo, al final y al cabo, el San Lorenzo del Escorial es un pueblo. Y yo había ido a colegios de monjas. Y entonces, bueno, para mí es, de pronto descubro como un mundo maravilloso, ¿no?, de acción, que es lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no?, estar en, ser actriz del momento de mi vida, ¿no? Y empezo a hacer preguntas, a llevarme aquí, llevarme allá. Y a través de mis hermanos me empiezan a conectar con el rastro, con los conciertos que empiezo a ver por Madrid, por las salas pequeñitas que había, y por el pentagrama, por... Y, bueno, el primer concierto que veo es Doctor Philwood, ya ahí flipo. Es el concierto de punk rock que me genera muchísima convulsión. Y ahí un poco es donde empiezo yo a moverme por el pentagrama, en SusiQ, en Malasaña. Y ahí conozco ya a los pegamoides alasca, que estaban en caca de luz en ese momento. Se estaba rompiendo caca de luz y estaban generando otra cuestión, me conocen y me integran. Y yo, pues, muy feliz. Lo pasaba muy bien. En ese momento yo no sabía que eso iba a trascender. Pensé que era lo que le ocurría a todo el mundo cuando tenía determinada edad y salía de su pueblo y de su casa, pues que le ocurrían estas cosas. Bueno, pues fue un momento concreto de mucha acción, mucho movimiento político, mucha gente en la calle. El drastor de Fuencarral, que era un sitio que permanecía 24 horas abierto y donde veías a los personajes más fascinantes. Y, bueno, pues ahí con los ojos muy abiertos y asombradas siempre. Y además de la aceleración social, ¿cuáles son las actividades y las movidas que más te llamaban la atención? A mí lo que me llamaba la atención era la música. Siempre fue la música. Y a través de ella luego empiezas a conectar con todas las vertientes de la creación, del arte, de la pintura. Empiezas a conocer amigos pintores, te empiezan a interesar qué es lo que hacen, porque lo hacen y te empiezas a dar cuenta de que todos necesitamos lenguajes para manifestarnos, para buscarnos, para encontrarnos. Y había performance, era el inicio de las performance. Y, bueno, al final te das cuenta de que la creación está en cualquier sitio. Cualquier herrero que haga su trabajo, si lo hace bien y lo hace de acorde a su oficio y llevándolo hasta el último, puede ser un acto de creación. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Y el que no lo sepa está equivocado. ¿Había poesía explícitamente ahí? ¿O dónde estaba ahí la poesía? ¿Todavía no? Sí, inconsciente. Vamos, yo creo que por ahí entramos, nosotros empezamos... Yo empiezo a detectar, pues, por ejemplo, Lurri, a mí las letras que yo me las traducía, porque yo no había estudiado inglés en el colegio, pues empezabas a interesarte qué es lo que decían y empiezas a darte cuenta de que es una manera de escribir que conecta contigo porque es tu misma época, ¿no? Y que te remueve, que te revela cosas, ¿no? Que es la poesía, en definitiva, es la revelación de momentos. No había una... Sí, los grupos punk empiezan a hacer su forma vociferante de hacer poesía, como pueda ser ahora el trap. O sea, que claro que había. Es un momento donde nosotros, con cuatro frases, pero estamos diciendo, estamos manifestando una época y unas cosas que están sucediendo a todos los niveles que nos atañen. No solamente si me enamoro o no, me enamoro una canción de amor, de esas ñoñas y pegajosas, sino que te... A mí siempre me ha parecido que el estar con 18 o 20 años en un sitio, sea la época que sea, te toca revelarte. Te toca plantearte qué es lo que te han enseñado, cuál es la directriz marcada y cuál es la que tú quieres seguir, ¿no? No sabes por qué, porque la sociedad está así montada, pero sabes que tienes una obligatoriedad de ir un poco más allá y sobre todo salirte de la vereda, de la autopista, irte por las veredas y entonces empezar a investigar y caerte y levantarte y meterte por los caminos oscuros. Ahí es ahí donde juega la poesía. O sea, ¿qué papel juega el arte en esa rebelión? Yo creo que en la poesía se puede revelarse uno igual que en cualquier otro lenguaje. ¿Cómo te revelas en un lenguaje? En el lenguaje, pues nosotros en las canciones concretamente, ¿no? Manifestando, primero buscas quién eres, ¿no? De alguna manera, que ya es bastante rebelión, buscarte a ti mismo. Y después hay gente que se manifiesta muy explícitamente con respecto a grupos como Manolo Cabeza Bolo, por ejemplo, que es muy explícito y va contra todo, como eran escorbuto, antitodo y antisistema, ya antes de que existiera. Otros buscamos más, a lo mejor, el sentido de cuál es la muerte, cuál es el sexo, qué es lo que nos han coartado, cuáles son los prejuicios que tenemos y para eso nos estamos también revolucionando. Entonces, en esas edades que tú me estás preguntando, yo soy muy joven. Yo había vivido, había sufrido una violación, estaba como por el camino de la regeneración, como jovencita, ¿no? O sea, como mujer. No sabía que eso era feminismo, pero yo había cogido un atajo al haber sufrido eso y yo ya tenía un atajo para convertirme en feminista, por ejemplo. Y a la hora de crear, o sea, yo veo que partes de un concepto y llevas poéticamente todo ese concepto tanto a la música, a la estética, vestuario, todo. Nace el concepto, llega la música desde donde crece. ¿Es una idea? Y hay cosas que en ti mismo, sin saber el por qué, te chirrían para contigo y no las acoplas. Sin embargo, sabes que algo, tú estás buscando un concepto, un disco, por ejemplo, el acto, cuando hicimos Eduardo y yo el acto, estás buscando algo que te represente y entonces sabes sobre todo lo que no quieres. Igual no sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. Entonces vas conformando una estética y una ética y una coherencia con lo que tú estás en ese momento vital porque luego vas evolucionando. Yo ahora mismo, pues a lo mejor el acto ya lo hice, no volvería a hacer un acto porque mi momento vital ahora es otro, pero en cada momento de tu edad, de tu situación, de lo que te toca vivir, vas buscando una coherencia con lo que estás a gusto, con lo que te chirría tu estado, con lo que te chirría el mundo, con lo que quieres estar y con lo que no quieres estar. Y así es como vas dándote forma. Y eso no acaba nunca. Porque eso es una labor continua, permanente y que además ahí es donde está un poco el arte de la creación, el ir cambiando. Porque si no, si te quedas en una fórmula de hacer cosas, ahí estás muerto antes de tiempo. Hay mucha gente que hace una canción y que dice, bueno, he encontrado la fórmula, he vendido mogollón, ahora me quedo aquí en esta fórmula. Pues a mí me deja de interesar porque ya lo he escuchado. No te sorprende. No me sorprende. Supongo que a ellos tampoco, pero lo hacen porque han encontrado su fórmula, pero para mí eso ya no me interesa. Entonces, ahí sí que, ahora cuando me estabas comentando, yo hice una canción hace muchísimo tiempo que se llamaba Luna Nueva y también la hice absolutamente inconsciente, pero es mi primera canción de un poco donde yo me siento un poco bruja, bruja como feminista, como mujer muy cohibida y muy coartada por la educación que me ha tocado vivir y que tengo que despojarme de un montón de cosas porque siento que yo necesito una serie de... de alimentos y de buscar tu sitio, ¿no? En definitiva es buscar tu sitio. Y he conectado siempre, por ejemplo, con las mujeres brujas porque eran mujeres un poco malditas, un poco desclasadas, que tenían que automarginarse para no ser señaladas, ¿no? Hay una parte que me interesa mucho, sobre lo que quiero saber, que hay una parte feminista de ti que, como tú dices, te viene dada. O sea, es el camino que te encuentras, pero me gusta saber qué parte. Bueno, me viene dada, yo creo que la violación es un revulsivo que me hace coger atajos y muy jovencita posicionarme y comprenderlo mucho antes que otras personas que tienen, bueno, pues, que pasan a lo mejor 20 años para darse cuenta. Y a partir de ahí, ¿qué visión, qué identidad relacionada con el feminismo que luego interpretarías como el feminismo decides tú, formas tú, construyes tú? ¿Cómo te posicionas? No, no entiendo que me preguntes cómo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo decides afectar a partir de ahí, afectar a los demás? Bueno, yo nunca he tratado de afectar a los demás, o sea, por contagio puedo afectar o porque pueda tener cierto magnetismo, como lo han dicho muchas veces, pero no intento, yo nunca pretendo educar a nadie, creo que cada uno se va educando con lo que quiere seleccionar y coger referentes, como yo he cogido en mi vida, uno de mis referentes era Pati Smith, o Madame Blavatsky, si me voy siglos atrás o la diosa Lilith, que fue expulsada del paraíso. Ya te quiero decir que la búsqueda de los referentes cada uno la hace, yo no intento, yo sé que hay niñas que me dicen tú eres un referente para mí, pues joder, muchísimas gracias. También lo eres para mí. Pero yo no lo busco, o sea, no intento aleccionar porque creo que el camino de cada uno es un camino individual de búsqueda y que se va aprendiendo con las cosas que te van sucediendo y con gente que te vas encontrando en el camino. O sea, que no hago apología de nada explícitamente. Es que al final, más allá del discurso feminista, no hay más feminista que ir rompiendo moldes, que es lo que creo que tú has ido haciendo en toda tu carrera. Hombre, yo creo que si me dicen que el sexo es así y yo quiero descubrirlo, pues tengo que indagar y probar y buscar. Y entonces, pues ahora me lo hago con un travesti, ahora hago como un trío, ahora hago, con una mujer, ahora con un hombre y así puedo decidir qué es lo que me gusta y qué es lo que es el sexo. ¿Sabes? Puedo saberlo, pero es que si no, la teoría no vale de mucho para mí, en ese sentido y en otros muchos, ¿no? Vas haciendo el camino tú. quiero ser santa y que sea todo lo contrario. Bueno, quiero ser santa, por ejemplo, quiero ser santa. Yo vengo de un colegio de monjas, mi educación absolutamente católica y con el judío judío cristiano hasta la médula por genética, por educación, por cultura, por todo. pero te das cuenta de que eso te echerría. No casa contigo y que ahí te están diciendo cosas que te están castrando. Tienes que tirar todo eso para 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 saber realmente qué es lo que te gusta. ¿Y siempre has tenido libertad plena a la hora de crear? ¿Siempre tú te has sentido libre? Sí, yo sí. ¿Y de fuera has vivido censura de algún tipo? Hombre, yo siempre me he sentido no me he sentido yo siempre me he sentido una bichita rara desde mi pueblo en el colegio siempre luego cuando me integré empecé con el primer punk colorista a las de los pegamoides me sentía cómoda pero por la calle yo salía con mis pelo cardado y mi tal y tenía 100 ojos encima. O sea, y y mi padre me decía cosas como curra hija te quiero mucho pero yo salgo primero y tú salgas después de casa para que para que no nos vea la gente del pueblo que que luego me van a preguntar ese tipo de cosas. Bueno, de mi padre no se lo tengo en cuenta porque le entiendo perfectamente pero efectivamente había ahí una tú te estás desmarcando del borreguismo y de lo que es la masa y entonces bueno pues te sientes te sientes un poquito diferente. Pero claro, mira, luego por ejemplo la canción de quiero ser santa y muchas más hablabas de la iglesia o sea, todo eso a nivel político social no causaba nada o sea. Sí causaba claro que causaba de hecho pero no no te creas que más que ahora o sea ahora ha habido una involución brutal y mucha más censura con las redes sociales ha habido muchísima más censura y porque ahora vivimos un momento muchísimo más polarizado y muchísimo más crispado en nuestra época el quiero ser santa yo lo hacía un poco para mí misma para romper con todas esas normas impuestas y yo bueno pues es una canción con mucha ironía el quiero ser santa porque yo había leído vidas de santas de Santa Teresa de San Juan de la Cruz y me impresionaban y yo tenía una especie de amor-odio con esos santos porque la iglesia los interpretaba de una manera y yo los interpretaba de otra y entonces bueno pues ahí hay como diciendo yo quiero ser santa como Santa Teresa y levitar pero voy ahí y también quiero que mi cuerpo se quede incorrupto porque esto no me lo creo es una puta mentira ¿sabes? y voy a ir al papa y voy a ir bailando y ¿sabes? te quiero decir hice una canción irónica sobre algo que a mí en mi educación me había afectado de una manera negativa y yo necesitaba buscar pero ahí ya salen dos poetas que me influyeron ¿cómo vamos de aquí a organizar un festival autogestinado de poesía? bueno eso eso fue fue magnífico porque la dentro del festival de música independiente de de festimar yo era muy amiga de los organizadores de Santi y de Álvaro y entonces se nos ocurre a César y a mí que acababa de morir nuestro mi compañero el ángel acababa de fallecer de sida entonces cuando él se marcha después de una agonía y de una y de una muerte prematura y muy joven pues se nos nos da fuerzas para necesitábamos digerirlo y se nos ocurre proponer dentro del festival un festival de poesía y y fue el primer festival de poesía que hubo yo diría en España a este nivel donde nosotros lo que queremos manifestar ahí es una serie de de creadores y se llama poética porque va un poco más allá de la poesía escrita o hablada para nosotros un poeta era Kit Haring un poeta era Alberto García Lís un poeta era un Lindsay Kemp haciendo teatro y mimo entonces lo que hacemos es aglutinar toda esa gente que nos ha influido y que nos ha conformado todos los punks el primer punk un Richard Hell o Lydia Lange a todos esos los trajimos a poética y decidimos que íbamos a organizar un festival con toda esa gente que a nosotros nos había conmocionado o nos había afectado afectado y que y que necesitábamos de alguna manera demostrarlo como los enmarcábamos pues dentro de la palabra poética que es una manera de aquí te estoy contestando a lo primero que me preguntabas que es una manera de revolucionar tu vida creando y saliéndote de los esquemas preestablecidos y marcados entonces bueno pues fue fue increíble porque decidimos aglutinar a viejos con jóvenes locos de manicomio con locos que están fuera sacamos a Leopoldo María Panero del del manicomio de Mondragón y sacamos a Manolo Cabezabolo que estaba en ese momento también en un en un psiquiátrico fantasía y y y llevamos en el mismo en el mismo tengo aquí el el catálogo de de poética que deja constancia de todo esto en ese mismo llevamos a a los punks que nos habían afectado como Lidia Lange o Richard Hell llevamos a gente de la generación Beat como John Jorno a Mohamed Hamry que era un pintor que dio cobijo a William Burroughs en Tanger en toda su época de Tanger a los Islamic Diggers que eran un grupo pues ya que rapeaban a gente como Gonzalo Rojas bueno impresionante poeta de 83 años tenía en este en este año que lo hicimos un chileno de esa envergadura con 83 años que que nos nos dejó alucinados con su voz oceánica y su manera de de ver la vida íbamos a verle se hospedaba en la residencia de estudiantes y nos pasábamos con él hasta altas horas de la mañana nos contaba su su descubrimiento de de cantidad de cosas que para nosotros eran desconocidos nos habló de André Bretón nos habló del dadaísmo del surrealismo y fue y además él nos daba las gracias nos decía el año que viene cuando vuelva me tenéis que venir a ver porque yo con vosotros es con quien me lo paso bien era como que quería siempre vivir en el asombro de los ojos de un niño tenía esa mentalidad con 83 años fue fascinante conocerlo lo otro que estuvo fue Tafalco hizo una representación con sombras chinescas él viene también del punk nacido en Arkansas pero llegó a Memphis trabajaba en un tren y luego acabó ahora vive en Francia y este representaba con con unas sombras chinescas porque ahí cada uno hacía lo que quería Ray Loriga por ejemplo que en ese momento acaba de sacar su primer libro pues salía con Cristina Rosenvinge que le acompañaba a la guitarra Carlos Lencero era un gran poeta de los de los flamencos que escribió letras para el camarón para Pata Negra para para infinidad de gente Leopoldo María Panero que fue bueno pues eso una movida sacarlo pero luego una movida tenerlo porque es que se nos escapaba todo el rato a beber Coca-Cola tenía fijación por beber Coca-Cola y luego claro se meaba todo el rato y a partir de Leopoldo María Panero a partir de esta salida retomó un poco su labor poética porque ya se marchó a Canarias con Claudio Rizzo con otro poeta y empezó otra vez a hacer muchísimas cosas fama un ras sexual Fernando Echendía me parece que se llama Carlos Oroza que fue nuestro español de la generación Beat lo rescatamos también y Mario Zorrilla que hicimos una representación con él César Escapa que es el con quien yo hice el festival de poética y yo dimos voz con Mario Zorrilla nosotros tocábamos y él daba voz a una especie fórmula teatro performance a los poemas del ángel que realmente fueron el motor el motor de todo este poética Agustín García Calvo imaginaos a Manolo Cabezabolo al lado de Agustín García Calvo o sea que vaya foto es que es impresionante o sea un tipo como Agustín García Calvo recitando a la antigua usanza como si fuera un trovador un jugular con uno pues uno de los grandes poetas nuestros no a Jesús Ferrero a Leopoldo Alas a Dionisio Cañas que hacía murales poéticos bueno fue una mezcla que es lo que queríamos nosotros queríamos no queríamos hacer una un festival de poesía aburrido de cada uno sale recita su poesía que coñazo nosotros queríamos hacerlo con música con proyecciones con interacción y y entonces lo hicimos absolutamente autogestionado en el ámbito del Festimaz pero para este poética Festimaz tampoco tenía partida tenía todo un equipo de gente para la producción se hizo en el San Juan Evangelista el primero y el segundo en el si elegimos el San Juan Evangelista por todo lo que significaba y luego el segundo lo hicimos en el Círculo de Bellas Artes y Linsay Kemp que era uno de nuestros objetivos vino al segundo porque nosotros le llamábamos el poeta que nunca habló y cuando le dijimos que nosotros le llamábamos así le encantó tanto bueno él tenía actuaciones contratadas para cuatro años bueno pues anuló una que tenía en Canadá y se vino a hacer la de la de Madrid yo creo que ha sido una época que a pesar de la muerte y la ausencia del ángel agradecidísima a él porque nos nos dio alas para poder durante dos años estuvimos haciendo este festival conocer a todos los poetas y que al principio pensábamos que nos íbamos a dar contra un muro que cómo íbamos a entrar a gente como como Agustín García Calvo o Goiti Solo que también estuvo Agustín y que luego se precipitó por una ventana al poco tiempo o hablar con el resto cardenal que le llamé para que si podía venir a formar parte de nuestro de nuestro festival y me decía que si estoy a muchos miles de kilómetros al otro lado del océano y así un poco mayor y tal tuve oportunidad nos dio la oportunidad de entablar contacto con gente que de otra manera no hubiéramos podido y luego con nuestra a la gente de nuestra época todos los punks primigenios como Richard Hell que es el que dio nombre al punk y William Barrocks estaba detrás de muchos ellos fue otro hilo conductor la literatura de William Barrocks y otra cosa muy importante es que nosotros el año anterior en FestiMath habían tocado Reaching in the Machine en la sala Revolver cuidado estoy hablando muy al principio Reaching in the Machine y se estaba produciendo la revolución zapatista en ese momento del subcomandante Marcos y entonces ya teníamos nosotros la idea de de hacer de ir a la selva a la candona a esa el subcomandante Marcos fue uno de los primeros que empezó a utilizar las internet para hacer convocatorias y llamar a gente de todo el mundo para ir a hacer escudos humanos allí porque les estaban masacrando y entonces nosotros ya teníamos la idea de ir entonces a los Reaching in the Machine su actuación la cedieron toda para la causa zapatista entonces dijimos bueno pues ya no tenemos escapatoria tenemos que ir a llevar entregar el dinero y entonces este primer festival de poética aparte del ángel abre con un con un comunicado del subcomandante Marcos grabado en vídeo porque a él no le pudimos traer porque en ese momento estaba estaba en la selva lacandona refugiado en la realidad en aguas calientes pero allí fuimos nosotros a entregarle ese dinero y fue otra experiencia maravillosa y bueno es que anécdotas de esta época hay un montón porque cada día que hablábamos con uno de ellos o luego durante el festival bueno ellos estaban flipando y el público cuando vio el cartel pensaban que eran bueno pues que los habíamos grabado o que poníamos algo que ellos nos mandaban cuando se dieron cuenta de que estaban en el escenario todos estos puntos ¿sabes? y disfrutaron disfrutamos y fue muy fue el primer festival de poesía que se hizo ¿y solo dos años? solo duró dos años porque como todas las cosas tienen un principio y un final y sobre todo bueno pues empieza a haber problemas de de quién es esto porque fue la joyita al final se convirtió en la joya del festival era oro era oro una fantástica maravillosa es una absoluta era oro y entonces empieza a haber problemas de quién es de quién es esto y César y yo nos retiramos nos quitamos de en medio porque cuando empieza a haber intereses que si yo voy a registrar este nombre o bueno pues hay un mal rollo y dices bueno pues fuera ya otra cosa mariposa yo estoy flipando muchas gracias por haber hecho esto es un paradigma un referente de los festivales de poesía actuales nunca he estado en un festival yo creo que sí yo creo que lo es o sea porque además no teníamos nosotros la única referencia que teníamos pero que sabíamos que existía pero que no las habíamos visto los Spoken de Nueva York que empezó a hacer Patty Smith y Richard Hell pero o John Giorno la generación Beat pero era una generación la generación Beat que es una de las que a nosotros nos marcó William Burroughs pero eran gente que a nosotros no tuvimos ocasión de verlos los hemos leído y nos han empapado y nos han pero en España no lo había ¿y sigues la poesía contemporánea? pues no todo lo que quisiera porque hay cantidad de gente hay mogollón de gente si en la música hay mogollón de gente haciendo letras buenísimas ya escribiendo ya ni te cuento pero bueno pues sí ¿quién te gusta? a mí el Ready para morir me gustaría haberlo escrito a mí desde un poquito yo que sé antes hablábamos cuando venimos para acá de Gata Katana yo creo que es una de las las poetas que hemos tenido en los últimos años más interesantes y más más verdadosas y más genuinas ¿no? y el otro día también descubrí una que se llama Olza Olza Z sí, sí y me pareció buenísima la tía como transmite y con qué con qué energía ¿no? y muy buena y muy joven ¿no? sí, claro que escucho a veces cosas claro cuanto más poesía tienes luego hay una editorial editorial Lupercalia que saca un montón de gente y da a conocer un montón de poetas muy independiente muy marginal y luego está la otra ahora ya no existe me parece pero durante los los miles estuvo bueno está el agosto clandestino en Logroño que también es una sacan cosas interesantísimas se llevan a mucha gente con mucha actividad poética y esta otra que os iba a decir que no sé si existe ahora ya no ya lo dijo Casimiro Parque ya lo dijo sí, sí, sigue existiendo ya lo dijo Casimiro Parque pues sí a través de a toda esta gente y luego alumnos míos que de piano que también escriben ¿sabes? los sigo entonces siempre hay una conexión con la poesía lo que pasa que en esta época fue brutal fue que me pasaba todo el día leyendo ¿sabes? todo el día leyendo todo el día todavía no había redes sociales todavía no estaba YouTube entonces era como un ejercicio de investigación brutal a Roger Wolff acababa de publicar el índice de Dios o Carmelo Grigarren o David Álvarez o sea es que yo he descubierto y he pasado ratos tremendos con la descubriendo gente ¿y tú escribes? yo escribo canciones ya sé pero el día de hoy más ¿eh? o sea pero más poesía como algo para ti yo he escrito siempre diarios oh eso es yo he escrito por temporadas no siempre no de continuo por temporadas diarios y luego escribo canciones que hace la penúltima empezó siendo un poema y acabó siendo una canción pero a mí me cuesta mucho escribir ¿sí? ¿dónde tienes ahí la dificultad? yo tengo la dificultad en en encontrar en el momento de de hacerlo o sea porque me doy cuenta de que cuando me salgo de mi ubicación es cuando encuentro esas necesidades porque es que la vorágine del día a día no me deja tiempo entonces por mucho que te organices y dices bueno voy a voy a este rato a dedicarlo a escribir cuando quieres entrar en faena ya te tienes que movilizar para hacer otra cosa porque tienes que ir a trabajar o porque tienes un concierto porque tienes que ir a enseñar entonces no tengo extremada facilidad o sea no para ello porque nunca he tenido una disciplina entonces no me sale como a borbotones el escribir pero cada vez que me hago un retiro o un épocas que a lo mejor que está un poco fuera de de lo que es la la vorágine de conciertos tocar grabar o tal es ahí donde me ha dado por escribir y tengo un montón de diarios pero un montón y a la hora de escribir música primero la música y luego la letra o en red ah en distinto para mí yo eso yo es que eso lo tiro todo el rato o sea a mí me parece que la fórmula de estrofa estribillo está muy bien pero puedes indagar otras puedes hacer una letra y sobre ella montarle una una música y puedes hacer lo contrario tienes primero la idea de un riff a lo mejor simplemente y a partir de ahí empiezas a hacer el resto a mí eso me da igual yo no tengo una al revés me gusta como romperlo como destartalarlo y muchas veces a la hora de escribir lo que hago un poco el sistema este del fluir de la confidencia ¿sabes? empiezo a escribir como si fuera con cosas con cosas que me vienen que me llegan o sea que me como que no hago un concepto previo porque luego todo se va armando y conformando solo al final el trabajo de ese tipo de escritos escribes como escupes y luego el trabajo realmente es que eso sea sonoro o sea buscarle un latido un ritmo acortar esta palabra o buscar un sinónimo que ente que sea que tenga ritmo en ese momento para que a mí me guste como cuadre el trap es muy gracioso porque yo creo que una de las cosas que hacen es comerse todas las sílabas precisamente para romper el español es un idioma muy duro ¿sabes? a la hora de meterlo en una música entonces a veces te te joder ellos han encontrado un sistema que es la hostia se lo comen todo y lo saben todos los ponen donde quiera claro claro se lo comen lo ultrajan todo y lo me parece de puta madre ¿te venía a la mente algún poema? uno de Katakatana que me venía acordando estos días de ella y se lo dedica al poeta ¿quieres que lo lea? tu oficio poeta no es almacenar palabras eruditas rimbombantes ornamentales no es disponerlas en su orden llámbico en perfecto soneto gongorino ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la terminación ni la ring porque tú nunca fuiste matemático poeta tú nunca fuiste geógrafo ni físico y no entiendes de distancias ni unidades de medida y no entiendes de lógica pura ni de leyes invistas tu oficio poeta es esculpir utopías donde no puede haberlas acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra el bien con el mal de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie tu oficio poeta es dignificar la especie hacer que quepa la duda decir algunos eran buenos algunos no eran prescindibles y que mañana cuando hayan pasado los siglos se diga no todos fueron judas los hubo rovinghuts y don quijotes los hubo bottelers las hubo antígonas las hubo safos los hubo vallenclanes y cañemeros que de toda nuestra obra una parte se salve que merezca la pena el raciocinio que el conocimiento no sea una amenaza tu oficio poeta es dignificar la especie escoger las palabras que pondrías en tu lápida decir por ejemplo no todos eran prescindibles merecerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir como si nada como todos poetas o no hacia la larga y aburrida eternidad pues a mi esta chica fíjate que casualidad tío Sergio a mi es de en estos últimos años de las chicas que me han gustado más hombre es que porque cuando llevas mucha poesía encima y has leído mucho es como la música ya como muchas cosas te parecen ya las has leído ya las has oído ya aunque todo es súper respetable porque todo el mundo anda buscándose y todo eso ya es súper súper bonito y súper especial pero para el que lee o para el que escucha pues ya vas discriminando ¿no? vas buscando gente que te sorprenda que tenga que tenga mucha mucha verdad y luego que sepa pues eso encadenar pero para mí el más grande poeta es el ángel es decir claro va llevasteis el libro del ángel al teatro que lo he comentado antes ahí o sea tú representaba no 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 lo representaba un actor que se llama Mario Zorrilla y nosotros hacíamos la música en directo bueno y se llamaba Entre Agujas Entre Agujas me flipan los nombres que le ponéis o sea los títulos que para mí es algo que es siempre lo dejo para el final porque es lo que más me cuesta o sea es fundamental planos de demolición o sea seres vacíos parálisis permanente o sea lo más poético que casi siempre lo veo en nombre porque es que reúnes todo el concepto todo lo que lleva lo sintetizas en algo muy pequeñito y llega enseguida eso me parece maravilloso es así es que lo mismo que cuando me preguntabais cómo cómo quieres afectar pues sé cómo no afectar pero sí que estas cosas cuentan mucho qué portada haces cómo vas vestida cómo qué título estás poniendo o sea todo cuenta todo el más mínimo detalle cuenta y esto esto a la vez es de perfeccionismo esta búsqueda exacta que te lleva tu tiempo y que a veces sale muy muy de una impronta muy visceral pero otras veces como que te cuesta dar con ello es realmente el trabajo de un poema o de una canción o sea una cosa es lo que escupes pero luego conforma todo eso para que estética y ética forma contenido todos esté remando en la misma dirección que tú misma ¿no? te sientes orgullosa de tu carrera o sea de toda tu creación pues antes era muy muy un poco dura conmigo misma ¿sabes? y las cosas de pues de la primera época de Anacurra o de los seres vacíos incluso esa época que me siento muy desvalida muy sola muy con mucho vacío y me flagelo mucho y eso con el tiempo me he dado cuenta de que ha sido una época absolutamente veraz porque ha reflejado mi mi estado ¿sabes? yo en ese momento decía no esto no pero es que estaba estaba siendo estaba siendo muy veraz con el momento que estaba pasando entonces echó la vista atrás y ahora soy mucho más indulgente y me doy cuenta que 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 ha estado bien que ha estado bien lo que he ido haciendo bueno yo lo siento un montón porque me está encantando y me quedaría Morant hablando contigo escuchándote pero tenemos que ir cerrando así que dos preguntas quería hacerte para cerrar primero ¿qué le dirías a alguien que está creando ahora que está empezando a crear? pues yo que sé que yo que sé que yo soy profe pero pero precisamente porque soy profe me doy cuenta de que de que lo que digas los consejos no van a ninguna parte eh tiene que ser a través de la obra que ellos mismas descubran esos referentes que les abran puertas mágicas pero tiene que ser una búsqueda de cada uno y que conecten con esa frecuencia de ese otro porque nadie inventamos nada está todo dicho pero siempre hay como frecuencias que conectan contigo y has de encontrar a esos referentes que te puedan inspirar y tocar tu tecla y de alguna manera se te abre una puerta esto es una búsqueda esto es magia ¿sabes? los consejos no van en parana gracias y lo segundo sería aparte de perdón de ponerte en valor y reivindicarte creo que es un momento para ponerte un poco más de actualidad así que ¿dónde te puede encontrar la gente ahora? pues la gente me puede encontrar mira yo acabo ahora de hacer una gira de conciertos por salas pequeñas me he tirado todo el otoño tocando y he disfrutado como una enana porque claro como estaban las salas como eran pequeñitas y había mucha gente me he podido tirar y he estado tocando en planta baja de granada que ya sé que es tu ciudad ¿no? he estado tocando en 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 la salasón de cangas he estado tocando en capitol de valladolid bueno un mogollón de sitios por toda España y ahora bueno pues estamos descansando un poquito diciembre y enero y luego volvemos a la carga y seguiremos grabando canciones porque tenemos todavía muy recientes las las salidas de la pandemia un libro que hice al final de la pandemia y bueno un poco he estado rodando todo eso y esto lo bueno y lo malo que tiene de que cuando acabas una cosa tienes que empezar otra ¿sabes? entonces nunca se termina hay que seguirle dando de comer a la máquina porque si no bueno pues se te pasa la vida de una forma muy triste y la única manera de estar en discusión contigo misma en confrontación con la época que te toca vivir es haciendo cosas y saliendo a la calle y movilizándote entonces espero que esto pues que poder seguir haciéndolo y no me veo de otra manera además ¿sabes? hasta que hasta que me llegue el momento no me veo de otra manera más que si si la salud me lo permite que de momento encuentro con muchísima energía pues seguir dando guerra pues muchísimas gracias aquí un placer a vosotros muchas gracias a vosotros nos vemos en después del poema ella es Ana Curra la podéis encontrar en un montón de sitios sociales yo que sé Spotify, YouTube lo que queréis a nosotros en Escapate de Poesía también por ahí nos vemos por ahí un besito muchas gracias